Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un video muy, muy diferente a los demás Hoy voy a estar haciendo, hoy voy a hacer inaudible Un inaudible combinado con otros tipos de objetos Y también cortando algunos objetos También quiero pedirles que vayan al canal de Santi Moreta ASMR Y le den apoyo que lo necesita Tiene un muy buen canal, vayan gente Se los pido, se los suplico Vamos a empezar con el videito De la semana Voy a combinar varias cosas Inaudible Vamos a combinar inaudible Y cortando algunos objetos Así que presten mucha atención De los objetos, de los objetos, de los objetos De los objetos, de los objetos De los objetos, de los objetos Tiene otra pero tiene energía afinita De la de vos, poner la cantidad deme De Chiada, esa distancia De la�目前 Que permite圖 Estoy corto, estoy muy bien Estoy listo Estoy aquí, estoy muy bien Estoy bien Estudi, estoy muy bien Estudi, estoy muy bien ¿Qué pasa? ¿Cuándo te vas? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esto ya se estresan mucho y ya se estresan mucho